Miren banda, como ven a los policías aceptando mordiditas con las patrullas Miren, vean que tal La patrulla MX322C1 Y la otra patrulla MX032C1 Miren, y abajo las chelas, miren, miren, ahí está Ya vio, ahí está Es para que los que me mandan, a ver si hacen algo ya por la seguridad, la impunidad Y vean, tan fácil ya se van Miren, vean los Y ya Ya vieron las placas de esta Inclusive la del oficial Que agarró el dinero Ya los dejó ir Agarró el dinero Con la misma patrulla Y ya los dejó ir